Esto se llama Tercer Mundo, el sitio donde habitamos El sitio acabado y saqueado por la gente que no vino a explotar Un pueblo sumido en ignorancia porque nunca se pudo aprender En las independencias las élites políticas heredaron todo el poder Y hasta hoy en día se sigue en la mano de la injusticia y la necesidad Es el tercer mundo aquí y allá, vacíos los bolsillos de toda la ciudad Con un potencial que estaba presente, pero los habitantes están indiferentes Las banderas primas hacen sacar de ahí, si la gente no quiere los van a matar Con una orden ordenando a pintar, reciente marionista de la USA Con unos siglos de unos siglos, patria boda, por donante seguido de corrupción Es el tercer mundo aquí y allá, vacíos los bolsillos de toda la ciudad Con un potencial que estaba presente, pero los habitantes están indiferentes Las banderas primas hacen sacar de ahí, si la gente no quiere los van a matar Con una orden desde la capital, presidente marionista de la USA Bueno, a continuación un tema que se puede bailar en contra de la iglesia Lo tenemos levantado hacia el señor Bueno, la verdad es que el mejor Que el mejor No, no ¡Gracias! Y lo que no entiendo aquí es todo lo que hay ahora Si él sabe que la religión fue creada por humanos Él sigue apoyando a la gente, le da fe El ignorante es asqueroso, su iglesia está con la ley Para eso fue que le abran al rey poder Crear una institución de la no hay lugar a la razón Por eso lo tenemos, levantado hacia el señor Apuntándole toda su mierda, roya y corrupción Por eso lo tenemos, levantado hacia el señor Apuntándole toda su mierda, roya y corrupción Supuestamente murió por nuestros pecados Pero lo que hizo entrar dos mil años de oscuridad Y acá le impusieron a matar las creencias Y su influencia aún cuestiona toda la ciencia Por eso levantamos el dedo corazón A esa fuerza manipuladora es más llamada religión Por eso levantamos el dedo corazón A esa fuerza manipuladora es más llamada religión A esa cosa está expresada Bahía que la diversidad es mas llamada Dentro de todos nosotros, olvidemos la religión Pues por sus impedimentos morales, hay limitación ¡Puto señor! ¡Puto señor! ¡Puto señor! ¡Puto señor! ¡Puto de mierda! ¡Qué chimba, parceros! ¡Qué chimba, la energía! Nosotros somos una banda que empezamos a funcionar nuevamente Hace dos meses en la ciudad de Cali Y estamos parchando y vemos que la verdad el baño es una chimba Con todo gracias a ustedes La cultura se está perdiendo Y es gracias a todos Que eso Está vivo Entonces, esa es cultura vencida Todo lo que siento yo Es la regla que entra de un sistema vencido Y con gente podrida Si el mundo se iba a vencer Hasta yo me lo espero Porque no vuelto a se ver Hasta la necesidad de corrupción Y todo problema Un apoyador y que te muda el sistema En la calle 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 En el mundo presente Hoy Al verse reflejados Esos problemas La cultura se venció Y en esto acabó No se puede vivir En un entorno vencido Ya que está hecho Para los parasitos Para el medio del sistema Que corroben la cultura Dejando mierda A su paso Odiendo a los demás Para el medio del sistema Que corroben la cultura Dejando mierda A su paso O bien A los demás Cultura vencida Cultura de la muerte En esas casas En esas casas En esas casas Se jode todo En esas casas Se jode Todo corrupción Todos mis mentiras Algunos mentiras Maldito país En manos de ratas Hemos de vivir Música Cualquiera entra, con panaclás, a saltar, súper cortajada Le docen, da dinero, que se suelta, destrimiento al pueblo En esas casas se joden todo, en esas casas se joden Todo corrupción y mentiras, maldito país, de manos de razas, hemos de beber Bajo el área de la ley se protegen, con su ejército se mantienen ¿Qué podemos hacer si los pelean contra la maldita autoridad? En esas casas se joden todo, en esas casas se joden Todo corrupción y mentiras, maldito país, de manos de razas ¡Hémosle, bebé! Bueno, este es un tema triste que ocurre en las tierras colombianas Por culpa de nuestros gobernantes, el país siempre ha tenido un color característico Este es un color rojo, un color rojo sangre que se extiende por toda la tierra colombiana Este es un tema, y este tema es sombrío ¡Hémosle, bebé! ¡Hémosle, bebé! ¡Hémosle, bebé! ¡Hémosle, bebé! Cadáveres podridos, cero esperanzas Vas por el bosque, arrastrando tus viseros Y intentando olvidar la brutalidad Y con oración de Dios y agua bendita Podrás ser parte de lo que se te dicta Campesino, te acabaré A tu familia desgastaré Y los campos de ese país Rocos quedan, al menos de more ¿Qué es la situación hay aquí? Al gobierno matando, siempre al país Un tema sombrío Por los que han caído Y con oración de Dios y agua bendita Podrás ser parte de lo que se te dicta Campesino, te acabaré A tu familia desgastaré Y los campos de ese país Rocos quedan, al menos de more A ver, este es pobre, hija puta Mala gestión del gobierno está metido Que no se sienten a los parecidos por el río Porque va a ver, es la historia de un país Porque va a ver, y eso se sigue cometiendo por aquí Buena, que chiva, parceros Ahora con toda la rabia que sentimos Y que expresamos en estos espacios Con el puño en alto Esto es puño de ira Puntos de ira, cara acumulada Pasa en los años y no mejora nada Se vive la pobreza Se vive la pobreza Y se ve la miseria Y todo el mundo ofrenda una pantalla Aumenta sus pesares Aumenta sus pesares Aumenta sus dioses No perdones en tu lamenta Esperanza, se compren a su ajén Por eso llega el puño de ira A cortar todo lo que sepa Con la fuerza unida del pueblo Las injusticias se van a azar Con fe de rabia y un grito rebelde El pueblo se queja al carajo de las leyes Al no ver a obstruiramiento a todos Y gobierno puede asustar Por eso llena el puño de ira A cortar todo lo que sepa Con la fuerza unida del pueblo Las injusticias se van a acabar ¡Qué chimo, parcero! 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 Bueno, ahora vamos a marchar